... Tampoco queríamos olvidarnos de una de las partes más importantes de Niagua, que es nuestra comunidad de blogueros, nuestra Water People, que han hecho de Niagua lo que es hoy. Y son, vamos, parte fundamental. Hemos premiado antes el mejor post, ahora vamos a premiar al mejor autor. Para ello, y según el ranking Niagua, tenemos a los siguientes nominados. Andrés Martínez, Beatriz Pradillo, Jorge Chamorro, Lorenzo Correa y Luis Martín Martínez. Y el ganador del premio Niagua al mejor blog es... Jorge Chamorro. Destacar que Jorge, ingeniero especialista en tratamiento y depuración de aguas y en desalación, ha publicado un total de 24 entradas que han tenido más de 4.000 páginas vistas. Le sigue Andrés Martínez, el tercer puesto es para Luis Martín Martínez. Os recuerdo a todos que podéis visitar los blogs en la web de Niagua, y si queréis participar, también estaremos encantados de recibirlo. Bueno, en los muchos años que yo llevo dedicado al agua, yo creo que una de las asignaturas pendientes que tenemos todos los que estamos aquí es que no hemos sabido vender a los clientes nuestros, a nuestros conciudadanos, todo el trabajo que hacemos, desde los operadores, desde los ingenieros que nos dedicamos a otros temas. Yo quiero agradecer a Iagua que haya empezado este camino, que haya dado un paso importante para hacer visible a nuestra sociedad nuestro trabajo, y también os digo que queda mucho tema pendiente en este tema. Por eso os invito a todos a escribir y a transmitir los conocimientos a través de los blogs. Muchas gracias, Iagua. Aplausos